Ha sido una semana larga, va a ser una semana muy importante porque ahora viene Pumas, es el primer partido en casa y tenemos que ir a buscar la victoria. Ha sido una buena semana preparándonos, muy intensa. ¿Qué aspectos hay que corregir de cara a este partido? Sí, yo creo que hay cosas buenas, también otras que tenemos que mejorar. Yo creo que ahorita la contundencia, tenemos que llegar más al área, generar más oportunidades que casi no creamos y las que tengamos, aprovecharlas y meterlas atrás, ser un poco más sólidos y estar siempre atento en todo el partido a los detalles. Como tú ya lo comentaste, el primer partido en casa este próximo sábado, ¿se sienten emocionados por regresar al Estadio Correo? Sí, la verdad es que siempre emociona jugar en casa, ojalá tengamos todo el apoyo de la gente. Vamos a buscar que estén todos aquí y que salgan felices del estadio. ¿Qué tan importante será regalarles una victoria? Sí, yo creo que es muy importante, la verdad es que tenemos un compromiso, todo el equipo, todo el club con la gente, la verdad es que hemos acabado de ver mucho y creo que es buena oportunidad para empezar a regalar otra vez esas alegrías aquí en el estadio. ¿Qué mensaje le mandas a la afición para que suman esta campaña a todos los partidos en casa? Sí, pues que nos apoyen, que estamos preparándonos, yo creo que los entendemos obviamente, creo que no ha sido lo que han esperado ellos, pero bueno, yo creo que nos estamos preparando para revertir eso y darles muchas alegrías, que nos apoyen y que vamos a representarlos muy bien dentro del campo. Pensando ya en el partido contra Pumas, ¿cómo deberá salir Santos Laguna al terreno de juego? Sí, pues bueno, nada más convencidos, yo creo que, sí, convencidos y lo que es ser un guerrero, dejar todo en el campo y pelear siempre la victoria. Gracias.